Música Hoy y mañana las líneas 6 y 7 del Metrobús tendrán interrupciones de servicio por la llegada de peregrinos a la Basílica, por lo que se exhorta a los usuarios tomar sus previsiones. A través de su cuenta de Twitter arroba Metrobúsquedmx, indicó que este martes a partir de las 10 de la mañana horas habrá circuitos de servicio de El Rosario a Deportivo 18 de marzo, de Villa de Aragón a Martín Carrera. Las estaciones que estarán sin servicio serán La Villa, Gustavo A. Madero, de los Misterios y Hospital Infantil La Villa, a partir de las 2 de la tarde hora se realizarán circuitos de servicio de El Rosario a Río Bamba y de Villa de Aragón a San Juan de Aragón. No habrá servicio en las estaciones Deportivo 18 de marzo y Hospital General La Villa. Mientras que la línea 7, la ruta sin servicio será de Hospital Infantil La Villa a Campo Marte, las estaciones que no tendrán servicio serán La Villa, de Gustavo A. Madero, de los Misterios, Hospital Infantil, a partir de las 2 de la tarde hora se harán circuitos de servicio de Avenida. Talismán a Campo Militar, con estaciones cerradas Indios Verdes hasta Garrido. Quizá te interese, estos son los cierres viales por llegada de Peregrinos a la Basílica de Guadalupe a las 4 de la tarde horas, se aplicarán circuito de servicio de Robles Domínguez a Campo Marte, sin servicio Indios Verdes hasta Excelsior, a las 6 de la tarde hora, circuito de Mercado Beethoven a Campo Martes, sin servicio Indios Verdes hasta Misterios. Mientras que mañana 12 de diciembre, los circuitos que se aplicarán en la línea 6 serán a partir de las 10 de la mañana horas de El Rosario a Deportivo 18 de marzo, Villa de Aragón a Martín, Carrera, sin servicio las estaciones La Villa, de Gustavo Amadero, de Los Misterios y Hospital Infantil La Villa. La línea 7, el circuito se aplicará a partir de las 12 del mediodía horas de Robles Domínguez a Campo Martes, estaciones sin servicio desde Indios Verdes hasta Excelsior, a partir de las 2 de la tarde horas circuito de Avenida. Talismán a Campo Martes, las estaciones sin servicio serán Indios Verdes hasta Garrido.